Arlequina Lunática Así que él nos estaba contando Cómo fue que nuestros padres murieron Yo creo que este capítulo, este episodio número 4 Nos va a desviar muchas cosas interesantes e importantes de esta historia Así que creo que va a ser uno de los episodios más importantes Por otra parte, quiero como siempre daros las gracias Por ese gran apoyo que le estáis dando al canal Y en particular a esta serie Y deciros que una vez que termine el episodio número 4 Como siempre hago, pues os mandaré un saludo y un gran abrazo A todos aquellos que habéis estado participando en el episodio número 3 Vamos para allá Episodio número 4 Aokutsu planeaba un accidente para la muerte de tus padres Pero el conductor fue un hombre joven y estúpido de bajo nivel de Aokutsu Su manera de hablar es bastante dura Ese estúpido hombre tal vez pensó en ser un héroe Él llevó a más personas, además de a tus padres a la muerte Ese estúpido también murió Oh no Algunas de las personas de nuestro grupo fueron heridas gravemente Los civiles también murieron Pero lo peor fue que el ejecutivo de Deichita se mezcló entre ellas y murió ¿Peor? ¿Por qué es lo peor? Como sabe Aokutsu era la mascota del grupo de Deichita Debido a que murió en nuestro territorio Esto empeoró nuestra relación con Aokutsu Pero ellos fueron los que atacaron El jefe afirmó con la cabeza Eso es lo que hacen Son unos cobardes asquerosos No tienen ni una pizca de dignidad Las personas que conocen esta historia son pocas Debieron haber torcido la verdad y volver malvados a tus padres Yo lo veo de esa manera Ya veo Gracias por decírmelo Hemos terminado Puedes irte No me di cuenta de que Julio estaba a mi lado Él me miraba con una cara de preocupación ¿Estás bien? Estaba preocupado Como si le hubiesen dado una sacudida eléctrica Creo que sí, gracias Antes de que saliera de la habitación Me di la vuelta y miré al jefe No pude ver su rostro El jefe estaba simplemente con su silla girada hacia la ventana Tengo una visión de su rostro ¿Geral? No, no sé Se parecía a Gerald Pero no era él Será pariente Una mujer hermosa con el pelo negro se detuvo en el pasillo hacia el ascensor Así que tú eres La que fue atacada Con su cabello suelto y un vestido ajustado de una silla vieja Que mostraba su cuerpo curvilíneo Vaya Ella tiene enormes pechos Mostrando su escote Se veían las líneas de sus pechos Fue sorprendente Si fuera un hombre me noquearía el instante Miré a Julio Pero él no parecía tener ningún interés Tal vez sea demasiado pronto para él Aunque yo creo que él estaría interesado ¿Arlequina no es así? Sí ¿Cómo es que ella sabe mi nombre? No tienes que temerme Soy su esposa Dicho esto señaló con el mentón la habitación de la que acabábamos de salir Encantado de conocerla Incliné mi cabeza hacia abajo y Julio me dio una palmada en el hombro Parece que no es la primera vez para ella ¿Qué? Julio preguntó sin ocultar su sospecha Señora Marubajo ¿Por qué sabe el nombre de ella? Todo el mundo sabe sobre el ataque Es por eso que sé su nombre Marubajo caminó hacia Julio Y rozó su mandíbulo con su uña roja Dulio frunció las cejas y dio un paso atrás ¡Basta! ¡Basta! No eres mi tipo Marubajo miró de mala manera a Julio Julio también es asombroso pero Marubajo Su cara bonita está arruinada Estaba interesada en ti Estaba interesada en ti Pero... Oh... Bien Yo no te pedí Dulio le estás faltando al respeto Marubajo me mira con malos ojos Y luego sonrió Te voy a decir un secreto Así que escucha con atención No me gusta su tono Me preocupaba lo que diría y miré a Dulio Dulio no había cambiado su actitud Y miraba a Marubajo Se dio cuenta de que yo estaba preocupada Por lo que... Tomó mi mano La persona que mató a tus padres es Gerald Tú pareces estar muy unida a él Sin embargo... ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es mentira ¿Una mentira? Eso es gracioso Tú estás tan apegado al hombre Que ni siquiera lo ves Marubajo tocó la cara de Dulio una vez más Para comprobar el daño Que ella le hizo ¡Qué pobre! ¡Pobre chico! Dulio no hizo nada Él... No puede hacer nada Eso no es verdad Cuida tu boca ¿Quién crees que soy? Si no me crees Pregúntale al mismo Después de decirlo Con frialdad Marubajo se alejó No puede ser Los ojos de Dulio Brillaron de rabia No sabía que él estaba enojado Después de escuchar que Gerald Estaba en el dormitorio Nos dirigimos ahí con rapidez Nos faltaba el aire Por haber corrido Nos encontramos a Gerald en el patio ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Él frunció las cejas Mirando a nuestras caras sudorosas Jugando a las escondidas Todavía actúan como niños Esperen aquí Voy a comprarles unas bebidas Es... Es... Espera Dulio agarró la camisa de Gerald Y respiró profundamente Oye Mataste a mis padres Fue directo al punto Sin ningún tipo de parloteo Esa es la manera de Dulio Gerald Abrió los ojos por un segundo Y luego hizo una mueca Como si hubiera Tomado una decisión Sí ¿Por qué razón? La voz de Dulio estaba temblando Lo dijo como si Quisiera una razón Él no lo estaba acusando No la hay Y al momento se escuchó Un sonido fuerte Fue el sonido de un puñetazo Que le dio Dulio a Gerald En la mejilla Gerald tambaleó Y vi algo brillar Alrededor de su cuello El pendiente que parece Una cruz en llamas Tú mataste a mis padres Y me trajiste aquí Tú me agradabas Tú te Estuviste burlando Todo este tiempo Me engañaste ¿No? Duele Su boca está sangrando No me burlo Lo hiciste ¿Qué? No podía creer lo que oía Miré a Dulio Voy a matarte La fría voz de Dulio Me estaba asustando Continuará Oh por Dios Cómo ha quedado esto O sea Madre mía Madre mía Madre mía No os dije que iba a ser Un capítulo importante Pues ahí lo tenéis Mira Nosotros hemos enterado Cómo murieron nuestros padres Cómo murieron los padres de Dulio Y además sabemos que El pendiente ese Que estaban buscando En forma de cruz Lo tiene Gerald Madre del amor Hermosísimo Ahora eso sí La mujer del jefe Me ha caído para el culo Ya os lo digo así de claro Así de claro Bueno El jueves volveremos Para saber qué pasa Que es episodio número 5 Seguro Seguro que será Tan interesante como este Pero antes de nada Como no Quiero mandar desde aquí Un gran saludo Y un gran abrazo A Amazona Mía Peña Aldana Soy More Oriana Dinamarca Sara Patricia Arandia Roa Elena Tens Valentina Zabala Marielos Díaz Lauri 0213 Monique 2112 Violet Dremur Ayane Aishi Ana Castaño Pandita Kawai Violet Ah bueno Esta la he dicho antes Pero bueno Violet Dremur Agus Lauri Chan Yaye Mika 22D Jocelyn Hernández Yume No Yuna María 12 2002 Jocelyn Hernández Mariana Quiñones Y Rubi NM Bueno Si he dicho Creo que he dicho Dos veces O por ahí Algún nombre repetido Pero bueno De verdad Quiero mandaros Ese gran saludo Y ese gran abrazo También Aquellos que estéis Viendo el vídeo Os mando un gran saludo Y un gran abrazo Y bueno Espero que os haya gustado Que lo apoyéis Con vuestros likes Con vuestros comentarios Y el jueves que viene Nos volveremos a ver Para ver Qué pasa Con esta historia Para ver Qué ocurre Cómo va a terminar Esta pelea Porque aquí Dulio Dulio no le olvida Ni perdona Y Yeral Yeral no creo Que se quede De brazos cruzados O a lo mejor Sí Es que no lo sé Pero el jueves Saldremos de dudas Hasta el jueves ¡Gracias!